Hermano Fuertes, ¿cuál es la responsabilidad de la esposa del pastor en la misión? En primer lugar, pastorear al pastor, atenderlo, que él se sienta como si fuera tu segundo padre o tu hijo menor. Debes tratarlo con ternura porque él lleva la carga de toda la congregación y necesita alguien que lo perdone, alguien que lo comprenda, alguien que lo escuche y sobre todo no te le niegues a tu marido porque la felicidad del hombre está en la relación íntima conyugal de marido y mujer. Crítote que lo puede hacer, ninguna religión...